Poco se habla de que está sanada de los 2k de follows, poco se habla, la verdad es que no estoy teniendo muy en cuenta lo de los follows y tal, no le suelo dar importancia porque cuando te paras a pensar en esas cosas siempre ves motivos por los que deberías hacer esto o lo otro o te rayas por si es tu problema o es la gente o es la época o lo que sea, así que estoy intentando no pensar mucho en eso y es que se me olvida ya. Ya bastante me he rayado, plan tío, estaré haciendo algo mal, nada, pa' qué. De hecho así me lo paso mucho mejor. A ver, si eres una persona que económicamente vives de esto, pues evidentemente sí que a lo mejor te rayas porque al fin y al cabo tu sueldo tiene que llegar a fin de mes, pero cuando no trabajas de esto pues no lo veo igual, al menos, yo qué sé, ya llegaré a 2.000 y si llego o ya llegaré a 2.000. a otra meta y cosas así, pero sin prisa. Mira, además, esto me viene súper bien para hablar de una cosa, aunque debería hacer el pedido antes, ¿vale? Así que gente, voy a hacer el pedido. Bueno, estábamos diciendo que pensar mucho en el número de seguidores cuando no vives de esto, que en realidad pues tampoco tu vida depende del número ni de seguidores ni de subs que tengas en Twitch, porque si tu sueldo al fin de mes no es nada relacionado con hacer streams, joderte mentalmente por el número que tengas, pues es una putada, porque qué más da, ¿no? En realidad, si tú estás feliz haciendo lo que haces, lo disfrutas, que no es algo que hagas, pues porque si lo haces por dinero y no llegas a lo que quieres, pues es frustrante, pero si no es tu fuente de ingresos, no sé, al menos yo, pues para qué te vas a marear, ¿no? Entonces cuando no pienso en los números de seguidores, porque sí que me ha pasado dos veces, esta es la segunda vez que tengo como un estancamiento, ¿no? En los seguidores, que se quedan como ahí, ¿no? Que el número sube, baja, sube, baja, pues la primera vez, o las dos, es que a lo mejor me ha pasado tres veces, no lo sé, pero bueno, la primera vez sí que me frustré porque pensé, ¿y si es por los juegos que he empezado a traer al canal? O ¿y si es por la forma en la que hago una cosa? O cosas así, ¿no? Y eso al final pues te frustra y te vas autocansando mentalmente de tanto pensar en eso, ¿no? Pero una cosa que me parece curiosa cuando los canales somos pequeños, es que a veces cuesta establecer límites. ¿A qué me refiero? Cuando una persona empieza en Twitch, muchas veces, como no sabe cómo gestionar lo que la gente pide o lo que la gente comenta, o cómo es el chat, muchas veces como no saben gestionar eso, ni tienen muy claro cuál es su objetivo en la plataforma, pues a veces ocurre eso de baila para mi mono, ¿no? Básicamente, ser el payaso de la feria, ¿vale? Entonces ocurren dos cosas, que es curioso porque muchas veces los canales pequeños que alcanzan más gente de forma rápida, aunque a lo mejor luego tengan un parón y no suban más o lo que sea, es muchas veces porque se dejan hacer. Y al menos yo estoy contenta porque creo que hay que saber establecer un límite cuanto antes. Me refiero, si acostumbras a tu audiencia a que vas a hacer lo que ellos quieren, en el sentido de, te doy una suscripción a cambio de, por ejemplo, y ahora un momento en el que a lo mejor dices, tío, es que esto yo no quiero hacerlo, o es que yo no estoy de acuerdo con esto. Y esa audiencia, esas personas que te ven, ya están acostumbradas a que les vas a dar lo que ellos quieren. Y hasta qué punto eso va a estar bien, ¿no? Pues yo estoy contenta porque al menos yo por ahí tengo límites y si alguien se quiere quedar, que se quiera quedar porque está a gusto, porque disfruta y no porque espera algo a cambio de cada cosa que hace. Por ejemplo, hay mucha gente que se pone aquí o abajo o por ahí, si llegamos a 10 subs, hago abdominales, si llegamos a 5 subs, bailo la macarena, cosas así. Claro, eso, si tu intención es atraer suscriptores, si tu intención es más de dinero, pues a lo mejor, pues guay. Pero, claro, ¿a costa de qué? A que cada vez que alguien se suscriba sepa que va a recibir algo a cambio y el día que no te dé la gana, esa persona va a decir, ¿eh? Van a decir, es que todo es crear comunidad y es acostumbrar a las personas que te ven a lo que quieres o no hacer. Y estoy diferenciando entre dos tipos de contenido cuando empiezas en Twitch, porque puedes hacer los dos caminos y a lo mejor te gustan los dos o te gusta más uno u otro, cada uno hace lo que le apetece. A mí, por ejemplo, eso, pues no me va. O sea, que la gente se suscriba o te proporcione una donación o lo que sea, porque a cambio va a conseguir algo con eso que a ti te va a ridiculizar, por ejemplo, no me parece ni que para una comunidad sea bien, ni que para ti mismo sea adecuado. Pero, claro, es que hay gente a la que se la pela, que es en plan, mira, yo hago el payasito y ya está. ¿Por qué? Porque lo único que me interesa es conseguir dinero y ya está. Una cosa es que, por ejemplo, cada X subs, pues quieras hacer un sorteo y de alguna forma agradecer y compensar a esas personas que deciden no solo invertir tiempo en verte, sino además darte como un agradecimiento de una forma, pues en este caso económico, y que tú digas, pues a cambio les voy a compensar con un juego o vamos a hacer algo en stream que esté súper guay o jugamos juntos, ¿no? Eso es una cosa. Pero otra es, a 50 subs hago un stream con una bañera o no sé cuántos o 10 subs y te bailo, básicamente. Y, claro, a mí eso, por ejemplo, no me gusta. Y cuando empiezas en Twitch, pues muchas veces ocurre que no tienes muy claro qué camino vas a coger y hay gente que se deja hacer demasiado o mucho y a lo mejor a ellos les da igual. Pero, por ejemplo, a mí personalmente, pues no me gusta. ¿Por qué? Porque yo creo que si conseguimos una comunidad, que para mí tenemos una pequeña comunidad muy bonita, quiero que esa comunidad sepa que si ellos me dan algo a mí, que sea porque quieren, porque están a gusto, porque les entretengo o porque les sale del papo. Y no quiero acostumbrar a... Voy a hacer yo el pavo, voy a hacer el ridículo aquí porque, mira, para que me llevan subs. Porque así alcanzo a más gente y seguro que hay más personas que dicen, ah, pues le doy la suba a esta persona y hace un poco el gallo por ahí. A mí no me mola ese rollo. Yo prefiero que es a lo que iba. Prefiero tener unos números más bajitos o que no suben tan rápido, pero saber que construyo una comunidad en la que las personas están a gusto y saben lo que pueden y no pueden hacer. ¿Sabes? Como hay un límite, lo respetamos todos, estamos a gusto, pero no una comunidad de... Me la pela tu vida, me la pela tu ser. Yo lo único que quiero y lo único por lo que estoy aquí es para que hagas lo que quiero. Y claro, ese pensamiento cuando sí, que sí, que esa gente normalmente, sorprendentemente, suelen subir más rápido, pero claro, a lo mejor luego llega un momento en el que ya no quieres hacer las gracias y la gente ya no quiere verte tampoco. Y ese es el problema, que si en el momento en el que al fin tienes una comunidad, todos están mal acostumbrados, cuando no hagas lo que quieren, te va a ir a tomar por culo. Es que cuando al fin parece que tienes una comunidad y a lo mejor cambias tu forma de hacer las cosas, porque ya estás un poco más en el camino que quieres tomar en Twitch o ya encuentras de verdad cómo quieres transmitir las cosas o qué quieres hacer y qué no quieres hacer, pues a esa gente ya no le va a hacer tanta gracia verte. Porque van a decir, ah no, si es que antes por cada sub que te daba o por cada donación o bits que te daba me hacías esto y ahora no lo haces, pues ahora me la pelas. Entonces, bueno, prefiero que mi canal sea un canal donde estamos todos a gusto y vamos tranquilos a nuestra bola, ahora jugamos a una cosa, ahora jugamos a otra, estamos todos a gusto, básicamente, y que en números crezca más lento. Yo lo prefiero así, prefiero tener una comunidad con personas bonitas y números bajos que una comunidad con números altos que las personas que te ven es solo porque tú les das algo a cambio. Y bueno, pues esto es lo que más o menos venía a contar. Que cuando empiezas el problema es que la gente no sabe cómo gestionar las cosas. De hecho, yo al principio no sabía cómo gestionar el chat. Siempre, siempre estaba la defensiva con el chat porque siempre creía que se iban a reír o que lo que decían eran cosas a mal. Y claro, a ver, hay veces en las que sí, pero hay veces en las que no. Intento tomármelo más con humor. Si alguien viene a dar por culo o bien ignorarlo y ya está, en plan, si es motivo de baneo, mira, tomar por culo te vas. Y si no, pues responder dando la importancia y ya está. Es que todo es cuestión de aprender, creo. Hay a lo mejor streamers pequeños que no son dueños de su canal, sino que los espectadores son quienes mandan y quienes toman el control. Creo que hay que tener un equilibrio porque yo un día puedo decir hoy me apetece que escojáis el juego. Vamos a escoger el juego en una encuesta. Eso tampoco es daros el control total. Es que ese día me apetece que vosotros tengáis vuestro voto. Entre todos vamos a ver qué nos apetece jugar. Cuando hay confianza, se vale todo. Cuando hay confianza, las cosas cambian. Pero claro, cuando yo voy a un canal en el que no he estado nunca o en el que estoy pero no hablo, yo no me tomo las confianzas de decir ciertas cosas. Está claro que cuando llevas tiempo, que ya tienes como cierta confianza con la persona, pues es otro tema. A ver, es que a lo mejor te llevas un baneo sin querer. A lo mejor tu intención no es mala. Pero es que a lo mejor te llevas un baneo. Porque tú tienes que entender que no tienes confianza con esa persona. No te conoce de nada. Y no estamos físicamente delante para saber en qué tono, qué expresión facial estás poniendo, qué postura corporal tienes para entender si es una broma, si estás de coña, si vas en serio, si vas a dar por culo. Es que a través de un chat no puedes saber todo eso. Y claro, tanto la persona que streamea tiene que ir con cuidado o tomárselo de ciertas formas cuando los mensajes que hay en el chat son de una forma. Puedes estar siempre a la defensiva, cosa que no creo que sea lo mejor, cosa que he corregido también y por eso creo que no es lo mejor. Pero tampoco, yo qué sé, que tienes que ir con cuidado, ¿no? Pero como espectador también tienes que intentar cuidar eso, cuidar las formas con las que empiezas en un canal. Porque, joder, pues ya, a lo mejor te llevas un baneo sin querer, ¿sabes? Bueno, gente, me voy a tener que despedir. Asopar. No me voy a cenar. Haremos más just chatting, ¿eh? Yo os lo recuerdo, que antes no hacíamos prácticamente, pero ahora vamos a hacer más, ¿eh? Lo vamos a hacer.